Continuando con el ejemplo, vamos a ver como dentro de mi Wordzone una aplicación que diseño con Business Application Studio. Lo primero que vamos a ver es cómo activo, bueno realmente no tengo que activarlo porque ya viene activo, antes había que activar el Business Application Studio. Lo que sí voy a tener que hacer es crear un espacio de desarrollo. Os recuerdo dónde estaba, dónde me quedé, lo que había hecho es con el servicio de la Wordzone crear un sitio y en ese sitio tenía varias aplicaciones. Habría creado tres grupos, tenía una aplicación web de impro, una aplicación de una aplicación 1.5 que ya estaba y otra que era llamada una URL. Vale, vamos a ver cómo configuramos el Business Application Studio. En este tutorial por aquí os cuenta, bueno, cómo te tienes que conectar a la cuenta que ya tenía y cómo tendría que suscribirme al servicio. Todo esto lo tenía que hacer antes. Ahora cuando te creas una cuenta trial directamente la suscripción a Business Application Studio y los permisos correspondientes te lo da. O sea, no tienes que hacer nada de todo esto, pero antes sí teníamos que hacerlo. Igual que me suscribo a cualquier servicio, pues el Business Application Studio también tenía que, antes de poder utilizarlo, crear esa suscripción. Aquí tenía problemas de acceso, me daba los permisos necesarios, pero esto, como os digo, ya no hay que hacerlo. Cuando te creas una cuenta trial, automáticamente tienes una suscripción al Business Application Studio. Esto sí, lo que sí voy a tener que hacer es, en mi Business Application Studio, crear un espacio de desarrollo. Un espacio de desarrollo es un entorno, ¿vale? Con una serie de herramientas que me van a permitir luego diseñar mis aplicaciones. Puedo tener distintos espacios, que serían como distintas plantillas a la hora de desarrollar, en la que voy a tener una configuración específica para desarrollar ese tipo de aplicaciones. En el ejemplo nos dicen que utilicemos una para hacer una aplicación FIORS. Bueno, cojo el tipo de aplicación que voy a hacer FIORI, le pongo ahí un nombre y me dice, bueno, que le añada extensiones adicionales. Ya que voy a trabajar con la Wordzone, esto lo dice aquí en el tutorial, pues vamos a poner las herramientas de desarrollo para la Wordzone. Si se me olvidara, eso se puede añadir después. Pero bueno, aquí ya, al hacerlo desde el inicio, lo que hace es crearme el entorno de desarrollo con esas peculiaridades. Ahora lo que va a hacer es levantar el entorno, estará un tiempo, aquí, mientras esté levantándolo no podré entrar y una vez que entre ya podré empezar a trabajar. Aquí le digo que cree el espacio. Esto llevará unos minutos, o sea, va a acelerar un poco el vídeo, van a estar aquí un par de minutos. Y cuando termine, tendré la pantalla del VIRES Application Studio, me dirá que ya están instaladas todas las herramientas y que puedo empezar a trabajar. Eso le iremos viendo aquí, eso es lo que os cuenta aquí. Y, bueno, pues después lo que haremos será crear nuestra aplicación. Vale, aquí, como os decía, puede tardar un par de minutos, ya está, al momento que está en verde y está activo, ya puedo pinchar en el enlace y me abre el entorno de desarrollo. La primera vez, a lo mejor, tarda un poco más en entrar, instala todas las herramientas, me han dado un mensaje de que está todo ok, que está todo instalado y que puedo empezar a trabajar. El VIRES Application Studio es un entorno de desarrollo en la nube. Yo puedo utilizar también el local Visual Studio Code, por ejemplo, porque al final VIRES Application Studio está basado en esto. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en esto. Ya tengo el VIRES Application Studio sin necesidad de instalarme nada en mi PC o en mi Mac, los que tengáis Mac. Y ya estoy en disposición de crear mi aplicación. Aquí ya me dice que ha terminado de instalar todo, todas las plantillas, todas las herramientas que necesitas para trabajar en este espacio. Y lo siguiente que haría en este tutorial sería crear realmente la aplicación. Pero esto os lo enseño en los vídeos posteriores. De momento, tengo preparado el entorno para empezar a trabajar. Gracias. Gracias. Gracias.